Luego del cortocircuito en el área de consulta externa para adultos ocurrido la tarde de ayer domingo, este lunes el Hospital San Juan de Dios funciona con normalidad. Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas y acusado en México de lavar dinero y vínculos con el crimen organizado, fue capturado en Florencia, Italia, informaron las autoridades. El Papa Francisco ha puesto en marcha en Roma una lavandería gratuita para personas sin hogar, que ha empezado a funcionar este lunes. Las personas pueden lavar su ropa y sus mantas, informó la limosnería apostólica del Vaticano.